Nos encontramos en la Plaza Pública de Juana Díaz, Román Valdoriotti de Castro, realizando una Feria de Salud y Servicios de la Cámara de Representantes. Aquí hemos traído diversas agencias de gobierno trayendo los servicios a las puertas de la casa de nuestro constituyente y también tenemos los servicios de salud de diferentes organizaciones hospitalarias y de la misma manera hemos realizado las pruebas de detección del COVID-19. Así que estos servicios son importantes, traerlos a nuestra ciudadanía y sobre todo traerlos a las plazas públicas de nuestros pueblos para que las personas puedan tener esta cercanía y esta prontitud para poder atender sus diferentes necesidades que bien puedan tener. ¡Gracias!